Muy bueno, un partido que se nos ha puesto muy cuesta arriba con ese gol nada más empezar el partido. El equipo ha reaccionado fenomenalmente después, creo que hemos tenido el dominio del partido, hemos tenido mucho más control, sin tener ocasiones claras, pero mucho más acercamiento. El equipo ha creído, al final hemos conseguido ese empate y después en esa última jugada se nos escapa ese punto que creo que el equipo había merecido. Sí, ya te digo, yo creo que hemos hecho méritos para algo más, para llevarnos algo de aquí. El equipo ha competido en todo momento, hemos llevado el peso del partido, hemos tenido el balón, creo que el equipo en líneas generales ha hecho un gran partido, hay que corregir errores, pero creo que hemos merecido algo más. Sí, a recuperar, a recuperar desde ya y bueno, corregir errores, como siempre, a seguir mejorando y a centrarnos en ese partido que nos hace ilusión a todos, como es normal y que competiremos seguro al 100% como todos.